Hola, soy Alvarito Colomirito y en esta nueva Super Pito Aventura vamos a ir a conocer las grandes luces de la plaza de Zipaquilada con una Super Pito Aventura más Hola, soy Alvarito Colomirito y en esta nueva Super Pito Aventura vamos a ver la plaza de Zipaquilada una gran inauguración de luces por una Super Pito Aventura más Estamos aquí en la plaza de Zipaquilada esto está supremamente super roquísimo, super emblemático, sigamos explorando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero siempre me ha gustado mucho la arquitectura antigua, esa iglesia que ves ahí, es la iglesia de Zipaquilada construida en el siglo XVIII y está empedrada ¡Wow! y estas luces de la plaza lo que hace es que el lugar se vea más emblemático y más loco ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! Realmente recuerda que Sipatirán no solamente es una plaza, sino también la comida, la gente, pero también lo que más me encanta es que también tiene la catedral, o sea, pero ya esto me encantó muchísimo, mejor dicho, que la actividad navideña, mejor dicho, espectacular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.